la decadencia de la educación pública es algo que se está viendo de manera bastante continua en chile y especialmente el emblema de esto es en algún momento destacado instituto nacional una institución que era muy prestigiosa la que han salido muchos presidentes que ha caído de sus puntos más altos donde era de las mejores instituciones educativas a nivel escolar a ser una institución que ya se ha desplomado a nivel de sus puntajes y el ejemplo esos son con las últimas pruebas a nivel de ranking nacional de calidad de la calidad educativa de la institución donde la última prueba de admisión que se dio hace tan solo unos días la pdt la prueba de transición que reemplazó la psu la prueba de selección universitaria obtuvo el lugar 132 teniendo una caída muy grande con respecto a los puestos históricos en el top 10 que tenían en su momento entonces es un desplome total y que no es realmente único del instituto nacional sino que también se ha dado en menor medida pero también se está dando en instituciones universitarias como la universidad de chile y suma y sigue al final instituciones públicas y hay que ver eso porque es porque se da esa decadencia y en gran medida tiene que ver con un tema de buenos fondos públicos que al final no importa cómo lo haga les pasa en la plata igual pero también hay una gran cantidad de violencia política violencia política que muchos de ustedes que son suscriptores que han estado en esas instituciones me han dicho que ocurre ahí y en especial en la universidad de chile como el instituto nacional la presencia mucho encapuchado y de matonaje político y una apatía o complicidad de los profesores y las mismas autoridades tanto universitarias como de la institución de estos institutos todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle al suscriptor antonino corral que se obtiene el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patron pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando tanto like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales ya lo que ocurrió que se acaba de sacar una crisis como lo mencionan en el instituto nacional porque es una institución que como lo mencionamos al inicio era muy prestigiosa no es el instituto nacional el instituto público donde estudia los futuros presidentes de mucho prestigio calidad académica enorme y en realidad eso ya no es el caso ahora sigue siendo mejor que otras instituciones sí pero ha tenido un desplome enorme en su momento ellos están en el top 10 o sea de las mejores instituciones a nivel nacional en chile ahora llegaron al puesto 132 bueno una decadencia que es esperable dentro de todo lo que maneja el estado no tarde o temprano lo que maneja el estado cae en esas cosas especialmente nuestro amado continente americano no sean tanto estas cosas y era más bien esperable que se diera este tipo de situaciones y como pueden ver de acuerdo a lo mismo que se ve con respecto al instituto nacional desde el año 2010 el promedio de la prueba de admisión universitaria ha ido bajando y mantiene una baja constante pasó de 690 puntos en promedio de la institución a 612 ya amenaza con pasar los 500 y tantos puntos que para aquellos que no son de chile esos puntajes para poder entrar a universidad son puntajes bien malo en realidad esos promedios en total entonces pasar bajo los 600 ya es bastante mal y si después bajas bajo los 500 son mucho peor no entonces ha tenido una decadencia permanente que te acuerdas lo que dice la autoridad les preocupa mucho que claro que les preocupa y que quieren mejorar la situación para final se quedan palabras y no se habla del problema sustancial de fondo y la pregunta es porque desde el 2010 que hoy justo coincide con ciertas marchas universitarias de estudiantes que sean esos tiempos pero porque desde ese tiempo hay una decadencia enorme pero también un aumento de la violencia como también de la intolerancia política que ha pasado de esa época ni en realidad de antes en gran medida en el instituto nacional y esto vamos a ver que se repite también en otra institución emblemática de chile que es la universidad de chile donde el rector de esa institución de enio vivaldi tiene mucha responsabilidad ha sumado también lo que ocurre en campos como gómez milla y la enorme violencia que se da en esos lugares lo vamos a ver a continuación pero en gran medida lo que ocurre en esa institución es un tema de radicalismo sumado a adoctrinamiento violencia política que se da ahí cuál es el ejemplo por ejemplo esto desde el 2010 vemos esa decadencia y ya empezaron a salir noticias en 2014 y ya varios años de cómo había grandes situaciones de adoctrinamiento de sectores de izquierda más dura y que son bien intolerantes también con la centro izquierda incluso con la izquierda normal que también lo tratan de manera muy intolerante y por parte de sectores bien radicales en particular el pc porque por ejemplo 2014 la polémica por foro del frente patriótico manuel rodríguez un grupo guerrillero de izquierda radical que estuvo activo hasta los 90 realizado en el instituto nacional la rectoría lo autorizó pero súper normal no súper normal sumado a eso súper normal para ellos no tomado eso también los números importantes de encapuchados que se dan ahí las tomas constantes de la institución que hizo que muchas personas abandonaran el recinto y se basaron a otras instituciones porque no querían estar ahí querían estudiar por más que realmente algunas personas les gusta hacer paro de vez en cuando eventualmente quieren avanzar y estudiar y salir de la institución la radicalización a nivel ideológica donde han salido también muchos líderes estudiantiles de extrema izquierda con discursos sumamente radicales generalmente parte de las juventudes comunistas del partido comunista que son parte oficial de su estructura entonces en parte esa radicalización y dentro de una estructura educativa podría incluso haber cierta radicalización en el mensaje ideológico pero no necesariamente eso tiene que ser un problema a nivel educativo si son sinceros de que es una institución de extrema izquierda o extrema derecha o de centro que tiene un mensaje ideológico que empujan y también si dentro de ese mensaje ideológico se admiten que aunque ellos propongan ese mensaje haya una tolerancia a aquel que piensa distinto y de otra posición porque podría ser de izquierda más dura pero decir oye tú eres medio derecho de centro izquierda y piensa distinto y te vamos a escuchar y no estamos de acuerdo aquí somos lo comunista o de extrema izquierda pero ah bueno tú piensa distinto ya respetable pueden hablar y puede haber respeto incluso si hay una radicalidad hacia un lado o si otro a nivel ideológico pero no lo que pasa ahí porque lo que hemos visto son funas lo que hemos visto son encapuchados constantes muchos ataques en mucha intolerancia a nivel político y muchas veces que que sean actos de violencia y por lo tanto es tan solo comprensible que se dé esta decadencia de la cual muchas veces el ministerio no quiere reconocer cuál es el problema originario y es por el tema esa decadencia de que bueno se ha vuelto una institución ideologizada con una ideologización intolerante porque no necesariamente una ideologización tiene que terminar de manera intolerante no necesariamente tiene que ser así en este caso sí y lo que hemos visto justamente esos ataques constantes violencia y padres que han querido sacar a sus hijos porque los quieren llevar a lugares donde estudian entonces era obvio que iba a haber una decadencia era evidente pero no va a pasar nada y no va a cambiar nada porque qué pasa con esto no importa cómo lo hagan no importa si hay violencia no importa si hay papás que se enojan total esto está pagado por todos nosotros hoy les molesta que se financie el obstinamiento de grupos radicales con nuestro dinero mala suerte si son impuestos así funcionan los públicos no nos gustan que mal todas lo pagamos igual y no importa si de los números aumentan o bajan o sea no hay consecuencia porque bajen los puntajes que tenían antes o que aumenten no hay ningún beneficio ni consecuencia no pasa nada entonces qué creen que pasa si tiene esa institución y la plata les llega igual porque se finanzan todos ellos con nuestro dinero o sea todo esto financiado con el dinero de los trabajadores con los impuestos de personas esforzadas que todos los días están trabajando y que hacen ahí va el dinero y van los impuestos pasa algo no lo hacen mal no reciben la plata igual les llega a ir bien de repente aunque eso ya no se ve cercano a que bueno reciben la plata igual entonces al final qué incentivo se da si es que al final van a recibir la plata igual no importa cómo lo hagan es un incentivo a la mediocridad porque no hay consecuencias de hacerlo mal lo hacen mal y les pagan igual y reciben igual la plata igual van a seguir estando ahí no hay consecuencias no lo hechas no pasa nada odio que se va a mantener así va a ir empeorando es lógico es lo que pasa con lo del estado con ese financiamiento inmoral de los impuestos que se lo saquen del bolsillo los trabajadores y si no quieren pagar ahí mandan a la policía bueno es inevitable que sean este tipo de cosas y muchos están molestos porque se hace ese tipo de adoctrinamiento y normalmente esta institución si fuera financiado con dinero de las mismas personas que lo quieren usar quebraría eventualmente si está haciendo este tipo de cosas porque los padres no querrían meter a sus hijos ahí pero bueno qué pasa no pasa nada porque la plata llegue igual yo creo que a esta institución habría que cortarle por completo los fondos y a ver si puede seguir haciendo ese tipo de cosas no es justo que con el dinero de todos los trabajadores de toda la población con el impuesto de la población se dé para ese tipo de adoctrinamiento con intolerancia política además en contra de sectores de centro izquierda incluso de izquierda si es que no son de izquierda radical de derecha liberal es contra otro tipo de pensamiento intolerancia lamentable y además financiando y subsidiando la institución cada vez más decadente miren cómo tiene esa decadencia sistemática a lo largo de los años ahí se va el dinero de los trabajadores pero lamentablemente esto no es algo que solamente ocurra en el instituto nacional sino que es algo que se da también en otras instituciones por ejemplo las universidades públicas en particular la universidad de chile que ha tenido un deterioro constante y permanente a lo largo de los años en la cual todavía se mantiene como una institución prestigiosa a nivel de imagen aunque ha decaído en los últimos años y aún tiene un portaje bueno y una calidad decente pero que ha ido cayendo con respecto a lo que eran años anteriores y eso decadencia que se da nuevamente es por situaciones similares radicalización sumado con intolerancia política adoctrinamiento y violencia de la cual son cómplices los profesores y también el rector de esa universidad en el vivaldi porque dice tanto que va que estos son problemas reconoce que pasan pero no hace nada no hace nada o sea son puras palabritas y que al parecer a ese señor le parece importar más el prestigio de su institución y para afuera mostrarse como que hace algo pero por dentro no hace nada y a mí me han llegado varios corredos de distintos estudiantes de esa universidad que me comentan cómo se dan las situaciones negativas ahí porque esa universidad y todavía sigue ocurriendo ha tenido un nivel de violencia importante donde también nuevamente igual que el instituto nacional sectores más radicales de izquierda han hecho violencia y en este mismo canal tengo entrevista a personas tanto de derecha como de izquierda que han sido fundados en la universidad de chile por pensar distinto y había uno que entrevistamos que era militante revolución democrática del frente amplio o sea no es un sector de centros de izquierda que ahora van a gobernar con gabriel boric y que también lo habían fundado por sectores de más izquierda todavía por ser un amarillo por ser un neoliberal un fachón cubierto imagínense y eso desde algunos años lamentablemente esto continúa y ese es el nivel de violencia de intolerancia lo que hace que uno no se pueda aprender por la gente segundo que se dé un nivel de tolerancia y de temor para personas que puedan llegar a pensar distinto con comportamientos que son prácticamente fascistas y que han llevado a niveles de intolerancia tales que por ejemplo en su momento al hijo de la diputada girardi que es pp de centro izquierda lo golpearan en la institución esto fue el año 2019 y lo golpearan brutalmente quedando con heridas graves golpeando los centro izquierda y también casos como el de bolet vega que tanto que a veces hablan del feminismo y de la sororidad y del respeto que también la afunaron atacaron y golpearon siendo ella de derecha yo no comparto a nivel ideológico lo que ella empuja pero la caro atacaron entonces ven que son golpizas gente de derecha gente de centro izquierda violencia permanente y el lugar especialmente como el campus gómez milla dentro de la universidad de chile que sigue ocurriendo en la actualidad puede ver personas encapuchadas intolerancia política y ahí tienes adeno vivaldi el rector de esa institución sin hacer absolutamente nada y lo van en su momento cuando fue muy mediático el caso la hijo de la diputada girardi y el de bolet vega lo entrevistaron él dijo que iban a hacer cosas y se iban a poner a resguardar y iban a mejorar la situación y no cambia nada no cambia nada es una institución que sigue diciendo eso para afuera trata de mostrarse de buena manera y que lo que más teme es que se muestra el exterior y casos como esos lo han mostrado lo decadente que es y el nivel de ideologización y radicalidad que se da dentro de ella nuevamente yo creo que habría que cortarles todos los fondos y a ver si pueden sostenerse haciendo eso a ver si pueden no deberían recibir ni un solo peso los trabajadores y de la población yo definiría mil veces que ese dinero que está haciendo y destinado ahí y que les dé se lo pagan igual no importa lo que hagan no importa si hay violencia no importa si educan mal no importa si su calidad bajando les pasan la plata igual porque así funciona este sistema estatal mil veces prefiero que ese dinero se lo devuelvan al bolsillo a la población de los trabajadores de personas que lo necesitan porque están en situación económica compleja y que el estado le saca el dinero con impuestos como el iva impuesto al pan impuesto a medicamentos a los libros les devuelvan ese dinero que verlo en bolsillos de instituciones adoctrinadoras sumamente injusta que hacen este tipo de actos donde pueden golpear a personas de derecha golpean a personas incluso de izquierda por no ser tan radicales como el hijo de la diputada girardi en su caso centro izquierda socialdemócrata y al final una intolerancia total es una decadencia sistemática que es inevitable dentro del aparato público porque insisto que creen que pasa si es que les pasan igual la plata no importa lo que hagan lo hagan bien o mal los fondos van a llegar ahí total lo pagamos nosotros usted se esfuerza usted tiene que pagar impuestos por el pan 19 por ciento iva y 12 por ciento de harina casi un tercio usted va y paga el combustible más de la mitad en impuestos usted tiene que ir ahí y viven regiones y usted se esfuerza y termina sacando dinero para santiago y estas universidades y que les plata plata le llegue igual entonces ustedes creen que va a mejorar la situación por supuesto que no porque les pagan igual al final las consecuencias se van a ver solo cuando les corten o les reduzcan los fondos porque al final si la plata les va a seguir llegando porque lo pagamos nosotros con nuestros impuestos y van a decir siempre discurso hoy que terrible lo vamos a arreglar y no cambiar nada esta situación va a continuar y en vez de ser instituciones educativas instituciones universitarias suelen convertirse en estas ocasiones en instituciones de adoctrinamiento político y que deberían cortarles todos los fondos y a ver si pueden continuar haciendo eso tengo la sospecha de que no podrían pero bueno veamos qué situación se da y es una muestra de la constante decadencia de esta institución educativa y yo insisto córtenle los fondos y que cierren si no se pueden mantener o que hay que privatizar la una de esas opciones pero no deberían continuar como están y es bueno que este tipo de situaciones se muestren y yo agradezco mucho a todos los suscriptores que son tanto estudiantes de la universidad de chile como el instituto nacional que me han escrito hablándome sobre este tema y como no muchas veces nos atreven a dar sus opiniones por miedo que los golpeen a que los funen y que los ataquen por la intolerancia política que se da ahí sumado también a la baja que es la calidad de los profesores que se ha visto a lo largo del tiempo le agradezco a todos ustedes por comentar esos temas lo que piensan ustedes de esta materia les parece que la solución se da de qué manera cortándole los fondos privatizando lo cerrándolo todo eso comenten lo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego en el siguiente programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!